por fin, por fin, por fin a ver si ustedes creen que yo estoy contento porque esta afuera es que ya vamos a descansar de Yaelin bienvenido a tu canal La Mole TV, yo soy Ravel Suárez, La Mole señores, ya el hombre esta afuera ya es oficial, dejan en libertad a Honguito pero antes de hablarte de este tema, no olvides de suscribirte de comentar, de darle like, de compartir el contenido para seguir creciendo, ya estamos llegando a la meta señores, ustedes saben que Honguito Elvis Manuel Santos, mejor conocido como Honguito estuvo restringido de libertad, estuvo preso por más ya de 5, 4, 5, 6 meses y hoy lo dejan hoy miércoles 28 de junio día en que mi hijo nació, es puesto en libertad yo digo que por fin ya vamos a descansar de escuchar el nombre de Yaelin por lo menos unos días, unas horas o quien sabe, digo esto porque ante la noticia el nombre de eso no era Honguito, Honguito, Honguito estábamos ya prácticamente drogados de tanto hongo que nos metían por todos los lados y ahora este muchacho está fuera ustedes saben que él era un sonido tras otro sonido pero sonidos malos, negativos por cosas que le sucedían en la vida este muchacho que cayó preso ustedes saben por donde murió un nacional haitiano a través de una imprudencia diría yo de ambos porque ustedes saben que el que vio el video el haitiano venía sin luz y venía en vía contraria por eso digo una imprudencia de los dos y Honguito junto a esta muchacha la que era en ese tiempo su novia tuvieron ese fatal accidente lo cual se vio obligado de estar preso de que lo metieran preso mejor dicho pues hoy como digo ya está libre ahora estos meses que duró Honguito habrá recapacitado habrá madurado habrá cambiado como lo hizo su papá del género Rochi RD que Rochi después de que salió se ha mantenido bajo perfil y creo yo que ha sido una mejor persona para la sociedad esperemos de que Honguito también coja el ejemplo de de Rochi y no venga a cometer más errores porque señores la vida da la oportunidad una sola vez no la da dos veces yo creo que si hay gente que bueno mira Yailin Yailin tuvo con Anuels una oportunidad que la conocieran en el mundo ahora la segunda oportunidad es con Tecachi entonces este muchacho Elvis Manuel Santo Honguito como decía era un muchacho un niño que conoció la fama muy rápido hacía locuras una tras otra vivía supuestamente bajo los efectos de sustancias prohibidas el alcohol y esas cosas también aunque el alcohol no es prohibido pero cometía muchas infracciones lo cual también dejó a un muchacho creo que no camina porque tuvo un accidente bien feo el como dije el último fue donde murió donde murió este nacional haitiano y y esto lo llevó a la cárcel pero esperemos de que Honguito que Honguito haya cambiado que haya mejorado su vida que haya madurado hay que destacar que también Honguito en el mejor momento de su carrera su corta carrera cayó preso donde estaba sonando por todos los lados en ese momento que Honguito cayó preso era el único por así decirlo que estaba sonando en todos los lados con dos temas creo o tres temas metido feo en el bajo mundo ahora vamos a ver si viene con mejor material que venga fuerte que sería lo mejor que sería lo mejor porque todo el ser humano necesita una oportunidad en la vida y si él se pone palo de porque el chamaquito él tiene su talento canta feo y todo pero él tiene él tiene carisma él tiene él tiene vamos a decirlo así una luz al igual que Jailín que todo el mundo se ponen para ellos no tiene un talento un talentazo pero todo el mundo está para ellos y como digo era un chamaquito que generaba view donde quiera que lo llevaban generaba view generaba no voy a decir morbo pero interés de escuchar lo que él iba a decir era un muchacho que no estaba preparado no tenía de por sí así una educación y Rochi le dio la oportunidad y el muchachocito se pegó de una manera u otra él se pegó pero esperemos de que honguito haya cambiado eso es lo único que le pedimos a papá Dios que ya que decidieron que lo dejaran en libertad que este muchacho no venga a cometer la locura de que venga por la ley que respete la ley que nadie se atreva a darle un guía un timón un vehículo un vehículo y que también saque su licencia y que coja clase de manejo porque era un loquito yo espero y también debo de entender de que él tendrá citas periódicas me imagino yo esperemos que sea así para que lo tengan manteniendo bajo control porque si le dieron libertad y ya usted está libre y ya no venga por aquí si no ha cambiado ustedes saben que va a volver a ser la misma estupideces que hacía no sé si felicitarlo no sé si que nos tenemos que poner tristes yo espero que no me cansaré de decirlo espero que haya cambiado pero nada ahí están deben estar felices los seguidores de Honguito el género yo estoy feliz por una sola cosa que por lo menos dos o tres días vamos a descansar de Yailin por lo menos dos o tres días porque ya estábamos cansados cansados y saturados de Yailin 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 ahora van a venir Al y David el honguito de cada día pero nada mi gente hay que aceptarlo a cada quien como es pero honguito ojalá ojalá que hayas cambiado y que le demos una oportunidad y que venga fuerte en la música que es lo único que tú sabes hacer aparte de hacer delivery pero tú lo que tú hacías es delivery pero si te llegó hasta aquí no olvides suscribirte de comentar de compartir de darle like es muy importante para mí que usted comparta que comente y que deje ese like y que te suscriba yo soy Gabriel Suárez La Mole esto es La Mole TV y te sigue viendo y te sigue viendo y te sigue viendo